Música Nuestra lectura de hoy se encuentra en Lucas 15 del 11 al 32 También dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes No muchos días después juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos a una providencia apartada Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran ama en aquella providencia Y comenzó a faltarle Y fue ahí y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba Y volviéndose en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí parezco de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Y levantándose vino a su padre Y cuando uno estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestirle Y poned un anillo en sus manos Y calzado en sus pies Y trae el belcerro gordo y matalo Y comamos llegamos fiesta Porque este hijo mío muerto era Y ha revivido Se había perdido y ensayado Y comenzaron a regocijarse Su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó a casa Oyó la música y las danzas Y llamando a uno de los criados Le preguntó qué era aquello Él le dijo Tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar el vestido gordo Por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto su padre Y le rogaba que entrase Más él respondiendo dijo a su padre He aquí tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él el vestido gordo Entonces le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta Y regocijarme Porque este tu hermano Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y ensayado De tal manera Dios amó A nuestro mundo Que mandó A Jesucristo a venir Y por su redención morir Movido por el mismo amor Al mundo vino el Salvador Trocando el trono de la luz Por el madero de la cruz Jesús murió Y todo aquel Que presuroso viene a él En el refugio hallará Y vida eterna Y vida eterna gozará Quien mi padre es Este es el tema que nos compete El día de hoy Y a lo largo de este mes Hemos estado estudiando Una serie de temas A través de los cuales Hemos aprendido Cómo ver a Dios Porque Dios es nuestro padre Y muchas veces Nuestra relación con nuestros padres Influye en cómo vemos nosotros A Dios También como lo que es Como nuestro padre Nuestro creador Nuestro señor Dice el texto clave Del tema del día de hoy Lo podemos encontrar En el libro de Gálatas Capítulo 4 Versículo 6 De la siguiente manera Ustedes ya son hijos Dios ha enviado A nuestros corazones El espíritu de su hijo Que clama Abba Padre Así es El creador Desde el universo El soberano Dios Es nuestro padre Y con total libertad Y solamente Por la gracia de Dios Y por la Por el sacrificio De Cristo Jesús Podemos llamarlo De esta manera Padre Dios te bendiga Hola hermanos Gracias Doy a Dios Porque nuevamente Nos concede esta oportunidad De estar comunicadas A través de estos medios Y doy gracias a Dios Por todas las bendiciones De las que nos ha rodeado Nuestro buen Salvador Durante esta semana Y porque nos concede Nuevamente el privilegio De estar juntas Alrededor de este tema El último Que vamos a tratar Acerca de la paternidad Divina Vamos a orar En este momento Dios Padre nuestro Te alabamos Y te bendecimos Y te damos muchas gracias Por tu misericordia Señor Por tu bondad Por la gracia Con la que rodeas Nuestras vidas Señor Tu amor Tu amor incomparable Señor Te damos gracias Porque ha sido con nosotros Ha sido bueno Con nosotros Durante toda esta semana Señor Y también Señor Porque En este momento Señor Nos disponemos A analizar A Ver tu palabra Señor Y Solo te pedimos Que Tu Espíritu Santo Nos guíe Nos lleve Señor A Lo que Tú quieres Enseñarnos En este día Señor Afirma Esta enseñanza En nuestro corazón Y Señor Bendito Quédate con nosotros En el nombre De Cristo Jesús Te lo pedimos Amén Bien El último tema Que vamos a tratar Se titula Quien Mi Padre Es Y está Basado En En la parábola Del hijo pródigo Que se encuentra En Lucas 15 Del 11 al 32 Nuestro Versículo Clave Está en Galatas 4 6 Que en la nueva Versión Internacional Dice Ustedes ya Son Hijos Dios Dios Ha enviado A nuestros corazones El espíritu De su hijo Que clama Abba Padre Hemos llegado al final de nuestras lecciones explorando la paternidad de Dios La forma errónea en que nosotros vemos a Dios como nuestro padre Y que se debe a la influencia que ha tenido nuestra relación con nuestro padre terrenal Así como las consecuencias de nuestro carácter y de nuestra forma de vivir Sin embargo, a través de la palabra de Dios, a través específicamente del Evangelio Ahora sabemos que nuestro conocimiento de Dios como padre puede redimirse Que la verdad de su carácter es revelada a través de Jesús Quien entiende nuestro sentir debido a que Él ya lo experimentó personalmente Bien, hoy vamos a ver qué dice la confesión de fe de Westminster acerca de la doctrina de la adopción Dice Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo Que sean partícipes de la gracia y adopción Por la cual ellos son contados dentro del número Y gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios Están marcados con su nombre Reciben el espíritu de adopción Tienen acceso confiadamente al trono de la gracia Están capacitados para aclamar a va padre Son compadecidos, protegidos, provistos y corregidos por él como por un padre Sin embargo, nunca desechados Sino sellados, sellados para el día de la redención Y heredan las promesas como herederos de salvación eterna Ay, qué hermoso, hermoso saber esto acerca de la adopción que el Señor Jesús ha hecho de nosotros El Padre ha hecho esa adopción a través de Jesucristo Muy bien Vamos al texto bíblico Porque vamos a hacer una observación Y la observación que vamos a hacer es a través de preguntas La primera pregunta es ¿Cuáles son los personajes de esta historia? El padre y los dos hijos Bien, ¿cuál fue la petición del hijo menor? Bueno, pues la petición del hijo menor es Que le dieran lo que le correspondía como herencia ¿Cuál fue la actitud del padre en toda la historia? De amor, de tolerancia, de comprensión y de misericordia ¿Qué era lo que le molestaba al hijo mayor? Pues le molestaba Que su padre hubiera tenido misericordia de su hermano Por el comportamiento que éste había observado Bien, vamos a la interpretación Las preguntas de interpretación son las siguientes A ver, ¿qué circunstancias tuvieron que pasar Para que el hijo menor regresara a casa Y que le hicieran valorar todas las bendiciones Que tenía en casa con su padre? El hambre, hermana Sí Él llegó a una condición tan deplorable Después de haber malgastado toda su herencia Que tenía hambre Ya no tenía suficientes recursos para comprar Ni siquiera la comida A tal grado que quería comerse la comida de los cerdos Bien ¿Cuál fue la reacción en consecuencia? Bien Pues la reacción es que El pasaje nos hace ver que reflexiona Se arrepiente Y decide volver a casa de su padre Buscando su perdón ¿Cuáles eran las motivaciones Por las cuales el hijo mayor había estado trabajando para su padre? Esto me resultó muy interesante Porque yo no había considerado Este aspecto Que este Este hombre Trabajaba Pero trabajaba por los bienes que había De heredar Sí Esa era su motivación de él ¿Y cuál era el enojo contra su padre y contra su hermano? Pues Nada más y nada menos que ahora Iba a tener que compartir Esa parte De la herencia que a él le correspondía ¿Cuál era la razón para hacer fiesta con un gran banquete? Ay Pues Claro Hermanas El gozo de recuperar a su hijo Ya cambiado Arrepentido Con una nueva actitud ¿No crees que exageró al decir que estaba muerto? No Para nada Porque en realidad Así estaba él Estaba muerto Como dice el apóstol Pablo Muerto en sus pecados Y en sus delitos Bien Ahora vamos a la aplicación Definitivamente este pasaje Nos habla de un padre amoroso Que se preocupa por sus hijos Que se duele De lo que podría pasarla Que los bendice con todo lo que él tiene Que los perdona Y que los recibe con los brazos abiertos Pero quiero que te des cuenta Que este padre Sí Es el tuyo y el mío ¿Por qué? Porque es el Dios mismo El creador del cielo y de la tierra El que te ha adoptado en su familia El que me ha adoptado en su familia A través de Jesucristo Así que Vamos a ver ¿Con quién te identificas? ¿Te identificas más con el hijo menor? ¿Porque conociste las bendiciones de Dios Y después te alejaste? ¿O justo ahora estás alejada? ¿Porque quieres hacer lo que tú quieres? ¿Porque quieres tener la libertad Y pretender ser igual a Dios Y no conocer el bien y el mal Que él determina Sino el que a ti te place? ¿O te identificas con el hijo mayor? ¿Has sido legalista? ¿Te crees buena y agradable ante los ojos de Dios? ¿Que crees que él te debe algo a cambio Por tu buena conducta? ¿Y sientes rencor por aquellos que no se portan bien Y que a pesar de ello reciben el favor de Dios? Bien Pues concluimos Ya sea que tiendas A ser más como el hijo menor O como el hijo mayor Si entiendes la gracia de Dios El Espíritu Santo Te llevará al arrepentimiento Por haber buscado a tu padre Solo por lo que te da Pero estar seguro de que Dios Tu padre Ya tiene tu vestimenta Reluciente Tiene el banquete La música Y además sus brazos abiertos Para recibirte con una sonrisa Y decirte Mi hijo amado Y que tu hermano mayor Jesucristo Que como el de la historia Ha estado con el padre Y ha hecho todo lo que Su padre le ha mandado Pero no por las razones Del hermano mayor de la historia Sino por amor A él y a ti El sí Estará en ese banquete El sí Estará Recibiéndote Con una sonrisa Así que mira Quién es tu padre Vamos A ver Vamos a Isaías 49 15 Y 16 La nueva versión internacional Lo dice de esta manera ¿Puede una madre olvidar A su niño de pecho Y dejar de amar al hijo Que ha dado a luz? Pues aún Cuando ella lo olvidara Yo no te olvidaré Grabada Te llevo en la palma De mis manos Tus muros Siempre los tengo presentes Nuestro padre Es Quien no nos olvida Quien nos tiene En sus pensamientos Quien nos tiene Bajo sus alas En el hueco De su mano Quien nos guía En medio Del desierto Pero sobre todas Las cosas Quien dio Su vida Por nosotras Quien se deleita En nosotras A pesar De nuestro pecado Y rebelión Constante Quien regresará Por nosotros Para que podamos Gozarnos Con él Y glorificarle Para siempre Hermanas ¿No es eso Un motivo Suficiente Para vivir De acuerdo A su voluntad? Yo creo que sí ¿Verdad Hermanas? Bien Pues con esto Nosotros Damos por terminado El tema De la paternidad La paternidad Divina La paternidad De Dios Y Cómo Esa paternidad De Dios Se ha visto Afectada Por La paternidad Terrenal O sea Por Cómo Cómo Los padres Se han portado Con nosotros Aún Por nuestro Carácter Por las circunstancias De nuestra vida Cómo El pecado Ha afectado La imagen Que nosotros Tenemos Del padre Esperemos En Dios Que esto Este Específicamente Este tema Nos haya Hecho Cambiar La La idea Que tenemos El concepto Que tenemos De la paternidad Divina Y que podamos Acogernos A ella Que podamos Disfrutar De esa paternidad Bien Hermanas Pues Yo me despido De ustedes Nos vemos Dios Mediante La próxima Semana Con Otro Tema Y Espero Que el Señor Les bendiga Y les acompañe Durante Toda Esta Semana Hasta pronto Que el Señor Les bendiga Presentar la manera En la que debemos Actuar Como amigos Y animar A cada creyente A fomentar Amistades Que enriquezcan Nuestro deleite En Dios Es nuestro Próximo tema Amistad Incomparable Durante el mes De julio No te pierdas Estos temas Hasta luego Bendiga Amo 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 Para adorar y gozarme en ti, regocícate y escucha mi rey. Que sea dulce sonar para ti, me amo Dios y levanto mi voz. Para adorar y gozarme en ti, regocícate y escucha mi rey. Que sea un dulce sonar para ti. Abba es una palabra aramea que significa padre. Jesús empleó este término para referirse al padre. En Marcos 14.36 decía, Abba padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Como hijos adoptados de Dios, tenemos los mismos derechos de Jesús para con los recursos de Dios, de manera que podemos disfrutar lo que ha provisto para nosotros, nuestra identidad total como sus hijos. En Gálatas 14.6, que es nuestro versículo clave, dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, Abba padre. Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, a vuestros corazones el espíritu de su hijo. Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su hijo que clama, a vuestros corazones el espíritu de su hijo.